Hola y bienvenidos a todos a un vídeo más en donde vamos a hablar sobre un temática que tuvimos, en serio, sobre un temática, sabes, que pudo asco, pero no voy a ringear, pues si, una temática que tuvimos ya hace tiempo que creo que es por encuestas, que es The Galactic of Heroes, si, esta miniserie que se está sacando actualmente de Star Wars, y creo que la cosa que nos definiría a todos los seguidores de Star Wars, es lo que dijo un youtuber cuando me entra de esta serie, que me entra de esta serie, que me enteré fue gracias a él, que se llama Project Chaos, como se le diga, el youtuber Psycho, y directamente me enteré de esta serie fue por su video, o sea, porque él hace como noticieros, noticieros, cada ciertas semanas, y me enteré de esta, y yo creo que lo que dijo en su video, que no voy a decir que es para que vosotros vayáis a ver eso, pues está de puta madre y define todo lo que, pues, pensábamos todos, exactamente. Para definir esta serie, es sencillamente decir que es una compilación de situaciones de Star Wars, por ejemplo, el capítulo 1, que trata sobre, pues, lo que, cuando Luke le entrega el sable Ben Solo, el que le pertenece a su padre Anakin, y que ahora era de él, y que ahora él tenía que pelear por la fuerza, cosas así, en plan. O sea, inclusive, cuando está en Hot, y él, le entregan como tal, él, no, él se defiende de una de las criaturas que no me acuerdo como compañero, se llama el yetiste de mierda. O sea, cosas así, o sea, cosas pequeñas, graciosas, y hasta, inclusive, un poco entretenida. O sea, para definir muchísimo esta serie, se podría decir, sí, que es entretenida. Es muy entretenida, y en ningún momento os va a sacar de onda, ni nada así por el estilo, porque... Todo lo que vosotros vais a ver es entretenido, porque va a ser como ese mini concepto que vosotros vais a tener, ciertamente. Eso sí, también recordaros que esta serie es única y llanamente para niños infantiles. O sea, en serio, si tenéis algún primo, amigo, bueno, amigo no, amigos, si tenéis amigos niños, pues, preocupante, ¿sabéis? Es muy preocupante. Para niños, hijos, o tal, que tengáis así cercanos y que haréis como que se metan en este universo de Star Wars, lo que mejor podéis hacer es esto, o sea, sinceramente, poner unos capítulos y tal. Lo que se va a llamar muchísimo la atención, porque, por ejemplo, la animación de la propia serie es muy entretenida, sinceramente. Es muy entretenida porque, obviamente, es una animación sacada de contexto, o sea, sacando muchísimas cosas de contexto, como, por ejemplo, en el episodio 4, cuando le entregan el sable a Luke, no es así como que le entregan y sale como una iluminación ultra gigantesca, sino que se enciende y ya ven la hoja ultra perfecta, y es como que la vemos y sale así como ultra anime, por así decirlo, ultra anime, ultra cartoon, porque creo que la animación es como medio anime con medio cartoon, que termina siendo un poco medianamente, no psicodélica, pero sí se puede usar la palabra, pero sí como un mejunje de todo, que al final, tú dices, es imposible que quede bien, pero no, sí queda bien, porque es como una paleta de colores bonita con una animación atractiva para un niño, porque es animación como atractiva para cualquier persona, atractiva, os digo la verdad, yo se la puse a mi hermana un par de capítulos y mi hermana se quedó encantada, o sea, por sí con la serie, y en serio, está increíble, o sea, está increíble la animación, por lo menos la animación a mí me gusta, me gusta, me fascina, obviamente si hay que hay gente que la animación le da asco porque no es algo fiel a las películas, pero hay que recordar que si quieres atraer un niño a este universo, tienes que decirle, pues mira, está esto, que opinas, disfrútalo, estas peleas, y tal, porque así funcionan los niños hoy en día, prácticamente, obviamente, obviamente, tengo que decir que esta serie está ultra, por así decirlo, ultra potenciada, o sea, creo que ya lo he dicho pocas veces, pero no lo he dicho muy exactamente bien, que esta serie está ultra potenciada, a qué me refiero con ultra potenciada, tipo, ¿sabéis? Dragon Ball, o sea, ¿sabéis? Dragon Ball, animes de pelea, en fin, Shonens, en donde vemos que los personajes tienen como ciertas características en peleas, o situaciones medianamente graciosas, en donde los personajes tienen como ese toque medianamente humorístico, pues esto aquí lo tenemos, pues aquí medianamente tenemos ciertas cosas de esto, que no les gusta, directamente por lo menos no me gustó, ni me pareció algo malo, no sé a qué tal persona, en ese caso me tenemos para decirlo, pues así que es eso. Obviamente, hay que recordar que actualmente en el nuevo canon, esta serie no puede ser ni comparada con Rebels, ni comparada con The Clone Wars, ni comparada ni siquiera con la actual, que es Resistance, porque sí, me he visto gente diciendo, va, pero es que están sacando esto, cuando a lo mejor pueden sacar otras cosas, eh, eh, para, 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 son cortos, no es que sea una serie entera, y ni así por el estilo, si fuera una serie entera, te entendería que a lo mejor te pudieras quejar, pero es que ni siquiera yo no sé, si un niño se puede quejar de esto, que me parece que también me he visto gente que se queje, y yo como, ¿por qué? ¿Por qué te quejas? O sea, no, porque no podemos compararla, porque por lo menos The Clone Wars, Resistance, eh, Rebels son series por lo menos de 20 minutos y algo, o sea, series de 20 minutos, en donde vemos cosas, una trama, una evolución de personaje, pero aquí no, aquí estamos adaptando una historia que es muy diferente, por lo menos yo, en mi opinión, o sea, en mi opinión más acertada, opino, que The Forces, Ostecini, The Clone Wars 2003, sería lo único cercano a esta, pero muy poco, o sea, The Clone Wars de 2003, creo que sería la, medianamente se podría acercar un poco, pero es que The Forces de Destiny ni siquiera se acerca, ¿a qué me refiero? Eh, por lo menos The Clone Wars de 2003 es como, por lo menos, una serie en donde va a tocar de diferentes tipos de historias del Clone Wars, o sea, de la Guerra de los Clones, en donde cada situación conlleva de la guerra, que sigue la aparición, la aparición de Gribus, el secuestro de Palpatine, porque Gribus habla con Toast, porque si no sé qué coño, por si no sé qué coño, pues un montón de cosas, ¿vale? Pero la única gran diferencia, y digo que no se acerca al 100%, es que The Clone Wars es una historia continua, o sea, no es una historia, por lo menos, episodica, como sucede aquí, no sucede en esto de Galaxy of Heroes, y cada episodio no tiene nada que ver con el anterior, Oso, Oso, eso os recuerdo, no tiene nada que ver con el anterior, cada puto episodio que se saque del mismo, no tiene nada que ver, os recuerdo eso, o sea, así que no vengáis diciendo, pero es que no tiene nada que ver, mientras que The Forces de Destiny, por así decirlo, es una serie también episodica, hay que recordar, pero distinguida a ser diferente, ¿a qué me refiero? Esta historia trata de The Forces of Destiny, para resumir un poco, de las personas que han vivido en piedras, The Forces of Destiny trata los personajes como una leaky mujer, y otras mierdas más, de otra manera, si me refiero de otra manera, de otra manera, porque esta serie invita a esas niñas pequeñas a descubrir los personajes entrañables de la historia, y que se pongan a ver series, películas, cómics, y un montón de cosas de Star Wars, porque hay personajes que también molan femeninos, no solamente está los hombres, no solamente está Anakin, no solamente está Obi-Wan, no solamente está su puta madre, ¿entendéis? Es para lo que sirve. Pero The Forces of Destiny también, al ser una serie episodica, no es tan buena, porque intenta como enlazar a personajes que no tienen nada que ver en la historia, porque creo que ni siquiera Pac, ni Amidala, ni la otra, la de Rebels, la Mandalorian, creo que ni siquiera están en etapas de edad iguales, ¿sabéis? O sea, ni creo que sean de la misma edad, ni así por el estilo, no, si ella es mayor que Ezra, y Ezra es mayor o de la misma edad que Luke y Leia, jodido. Pero sí, sé que mucha gente me dirá, chado, pero es entretenida. Pues miren, para un niño pequeño o gente en general que quiera ver o quiera recordar ciertas historias, es entretenida. O sea, tanto en el idioma inglés como en español, es entretenida. O sea, no es que estén... Y esto lo digo de verdad. Agradezco muchísimo a Disney que haya usado los diálogos originales. En serio, se lo agradezco muchísimo. Porque yo creo que hubieran podido cagar esta serie más, porque no la han cagado al 100%, por si hay ciertas cosas que no me molan, en general. Pero son cosas muy pequeñas, obviamente nice. Pero en sí, que tengan los audios originales de las películas, con los fallos de la época, que tenían aquellos que sonaban así como... ¿Sabéis? Como mis videos de templo y cuando no tengo... Cuando hay gente en mi casa, dice eso. Pues es todo ese rollo ahí colocado. La única gran diferencia, en general, de todo su rollo, que... Una cosa así más la que podría decir es que... Hay pocos episodios. O sea, no en sí, sino son minicosillas de la animación o cosas tonterías, al fin y al cabo, que ni siquiera creo que llegarían a una entera, porque son cosas más de... Más de... Mira, esto, esto, otro... Ni siquiera creo que podría nombrar. O sea, ni siquiera creo que podría nombrar en... En un top, porque son pequeñas, son mínimas, y no... Ni siquiera afectan cosas de la trama. Y son tonterías, sinceramente. No creo que ni siquiera merezca mencionarlas, porque no, no merecen. No merecen. Pero si tengo que admitir una cosa, la serie sí es medianamente graciosa y medianamente entretenida. Tengo que admitir que eso fue gracioso. Tengo que admitir, lo siento. Esos son cosas que cualquier persona pensaría si te ves a Darth Vader caminando, ¿sabéis? En mi opinión final, que ya toca para cerrar un poco el video y yo también a comer una olla. No le miréis las cinco patas al gato, porque si tiene cuatro y tiene cinco no importa, con tal de que queráis al puto gato. En general... Y deciros nada más dos cosas más. La serie es buena, no voy a deciros que no. No voy a deciros que no. Digamos, de un cinco a un uno, todos los episodios son medianamente graciosos si te cuentan historias, que eso lo único que ayuda es a aumentar el canon, lo cual es gracioso. Obviamente, creo que mucha gente opina... Obviamente, yo entiendo que hay muchísima gente que no soporta actualmente los chistes infantes, o sea, que si tal personaje sale corriendo no se enfrenta, porque no se pone no le gusta, pero eso es medianamente gracioso. O situaciones medianamente incómodas para hacer que los personajes sean graciosos. Cuando de por sí esta serie también tiene como el episodio 2, que es uno también de mis favoritos, donde el pasillo de Vader, en donde termina diciendo iris y tan sencillamente como iris y así como... Guau, me los he cargado todos y a mí no me importa. Eso es gracioso, eso me encanta, o sea, ya demuestra que la animación es impresionante y en ningún momento están haciendo nada mal. No están haciendo nada mal. En serio, os recomiendo. Están los seis episodios actualmente libres para que vosotros los vayáis a ver. Y sinceramente, los episodios os van a permitir ver la animación, ver en fin todo lo que va a tener el propio este y en fin nada, yo me voy a seguir preparando cosas dentro de un futuro que ustedes verán. Adiós. Y nos vemos en la próxima. Recordaros pestañitas de comunidad. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!